Bueno, si inmediatamente con el padre Luis Enrique, porque tenemos un tema a tratar muy interesante y una invitación para nuestro público. Adelante, padre. Claro que sí. De hecho, ya hemos platicado otras veces sobre los matrimonios en crisis, los divorciados y separados. Estoy organizando, estamos organizando la décima edición de un congreso para personas separadas y divorciadas, con el título Misericordia para mí y para todos. Los que han vivido la separación y el divorcio saben que es un sufrimiento. El ser separado y divorciado provoca sufrimiento en él, en los hijos y al alrededor. Por eso, esta actividad que vamos a llevar este próximo fin de semana, la intención es esa, que tú experimentes esa misericordia. ¿Qué es misericordia? Es compadecerte de ti o del otro. Misericordia viene de un movimiento de vientre, del interior. Cuando uno se asusta, ve un choque o hay algo, hay un movimiento dentro que se decompadece de las personas. Esa es la misericordia. Por eso, Dios es misericordioso con nosotros, por eso tienes que vivir esa experiencia de la misericordia, para que tú puedas compartirlo con tus seres queridos. Muchas personas ante el divorcio y la separación se sienten alejadas de la iglesia, se sienten marginadas, que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia. Por eso acudimos a Ceci y a todo este programa, porque sé que muchos de ustedes no van a la iglesia o conocen a alguien que se encuentra separado o divorciado porque dicen que la iglesia no están aceptados. La iglesia siempre acepta a estas personas, por eso tenemos 10 años trabajando con estas personas a través de este congreso. Va a haber atención espiritual. Muchas personas que ven esto ocupan ser escuchadas, ocupan platicar, decir qué es lo que traen, qué es lo que viven. La dirección espiritual es importante en la vida para ser escuchada. Va a haber atención del tribunal eclesiástico. Es una instancia de la iglesia que ayuda para ver si tu matrimonio fue válido o no fue válido, lo que se llama la anulidad matrimonial. Va a haber atención psicológica y atención jurídica. Hay muchas personas que están desinformadas. Yo creo que el principal error que tiene una persona divorciada es que no está bien informada, porque le dicen, no, es que tú no puedes, es que tú no sabes en todas las áreas. Por eso queremos escucharte. Por eso queremos abrir diferentes instancias de iglesia para que tú conozcas la realidad y te puedas orientar. Ese congreso va a ser Dios mediante este próximo fin de semana, 15 y 16 de febrero. Ahí, espaldas de la parroquia, en el Colegio Reforma, donde va a haber una serie de conferencias, donde van a estar algunos ponentes hablando de esta realidad, pero también escuchándote. Tú puedes acudir a la dirección espiritual, a la parte psicológica, a la parte jurídica, para vivir y estar en paz contigo mismo. Sobre todo es una buena oportunidad si conoces a alguien que ha pasado por esto o está en crisis su matrimonio, que se dé cuenta de esa realidad. Pues hay que hacer caso, hay que ver nuestra pareja, cómo andamos, qué es lo que está sucediendo y esta gran oportunidad que nos está dando. Claro, también hay personas que viven solas, mamás que todas están adelante con sus hijos o papás con sus hijos. Ahí está el amor a los hijos, ahí está, para que tú tengas esa misericordia, esa paz, lo puedas transmitir, esa intención. No hay que entender el amor muchas veces como se malinterpreta, sino el amor es la donación, el amor es de arriba hacia abajo. O un caso muy sencillito, un ejemplo que significa el amor, un par de familia es capaz de mantener a sus 10 hijos y da la vida por ellos. Pero qué difícil que los 10 hijos se pongan de acuerdo para mantener un padre. Ah, caray, es cierto. Y el amor es ese, el amor va de arriba hacia abajo. El padre va a dar todo por sus hijos y va a dar la vida por ellos. Pero qué difícil que los hijos se pongan de acuerdo para ayudar a un padre cuando se encuentra mayor. Entonces, es más fácil el amor hacia abajo, el amor es ese darte, donarte y entregarte. Son temas que vamos a tratar en esta vida. Muy bien, padre. Eso es bien importante, saber que se pueden comunicar con ustedes. Perfecto, vamos a despedir esta sección con la bendición. Claro que sí, que el señor Lucía Cruz les bendiga y los proteja en nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Que tengan buen día y echenle ganas. Ánimo, que los bendiga. Felicidades a todos ustedes. Gracias, padre. Que les vaya muy bien.